¡Llegó la hora de la verdad! ¡Quieren una canción nueva! Además de ser linda, déjame en la vida y la forma de pensar, sentir, decir las cosas y la mala costumbre que tenía. Si la vio lo malo se me vuelve bueno y lo amargo es dulce, ¡ay, mi Dios del cielo! He buscado y por más que lo intento, no encuentro el significado. Hay de lo que siente su mano en mi sueño cuando la tengo en mis brazos y me despierto. Su amor es tan necesario. Voy a hablar con tu papá y le voy a decir, le voy a dejar bien clarito que haga lo que él haga, jamás en la vida va a poder separar este amor de los dos, ¿viste? Hola, ¿qué tal mi gente? Mi nombre es Jerónimo Cantillo y hoy estaré con ustedes aquí. ¿Para qué llegar a cambiarme en la vida? En Se Dice de Mí. Colombia se enamoró de su talento gracias a su papel protagónico en la exitosa serie Los Morales. Hoy en Se Dice de Mí, Jerónimo Cantillo, el famoso actor que personificó al fallecido cantautor Cález Morales, cuenta su escalofriante historia. Sí, su escalofriante historia de vida. Su padre fue cruelmente asesinado. Aparecen unos tipos y, bueno, pues ocurre el fatal atentado. Todos los impactos de balas fueron en la cabeza. Como si el dolor de la muerte de su papá no fuera suficiente, peligrosas amenazas de muerte obligaron a que su familia se dividiera. Perdemos la seguridad. Mi madre queda aliciada. Ese hermano de Mircea Descantillo, concursante de a otro nivel, tienen de una familia de artistas. El arte que ha sido bálsamo para todas estas penas y estos conflictos tan grandes que es la ausencia, digamos, de mi padre. Personificar al fallecido ídolo vallenato Cález Morales lo puso en la palestra pública. Muy pocos creían en su talento. En su ciudad natal, Valledupar, pusieron en tela de juicio su credibilidad como actor. Se burlaron de él, lo humillaron, lo maltrataron. Le dieron las fuerzas para demostrar de qué estaba hecho. Échale carbón, échale carbón. Yo me reía, pero yo por dentro me estaba muriendo. Su sueño era ser un afamado cantante en Nueva York, pero solo llegó hasta el subterráneo del metro de la Gran Manzana. Yo era carísimo y me devolví porque estaba en los rinos. Su música le ha dado grandes satisfacciones y lo ha llevado a lugares inimaginados, pero también le ha traído grandes decepciones. ¡Ey, nos van a matar! Le decía, nos van a matar, nos van a matar. El cantante me decía, no, 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 coge, coge la plata. Aquí comienza la historia jamás contada de Jerónimo Cantillo, el famoso Cález Morales, de la serie del canal Caracol, Los Morales. Nací un 4 de septiembre de 1993 en la hermosa ciudad de Vallupar, César. Jerónimo Cantillo tiene 24 años recién cumplidos y una vida llena de momentos cargados de intensidad, dolor, adrenalina, lágrimas y más adelante de enormes satisfacciones. Llegó un hogar que teníamos de mucho afecto con Mirciades Cantillo Costa. En ese momento que nace Jerónimo, hacía como un año, dos años antes, mi mamá había perdido un bebé. Entonces la llegada de Jerónimo fue como una bendición para la familia. Su familia ha soportado duros golpes. Antes de nacer, su padre, un reconocido líder liberal, fue secuestrado por el grupo guerrillero ELN. Eso fue hacia 1989. Él escribió un libro que se llama Delitos Políticos. Y en ese libro decía que la guerrilla había perdido un poco esa identidad ideológica, que era de ayudar primero al pueblo, de combatir por los pobres y todo este tema. Y el ELN lo secuestró y para que él no sacara más ediciones del libro, solo la edición de lanzamiento. Cuando creían que lo duro ya había pasado y que la tranquilidad reinaba en casa, ocurrió lo menos esperado. Su padre, el afamado congresista liberal, Milciades Lázaro Cantillo, quien llevaba 16 años desempeñándose como funcionario público, iba manejando su campero acompañado por su esposa y su hijo Jerónimo, nuestro protagonista. Los hechos ocurrieron a la altura del barrio San Carlos, en la carrera 12 con calle 7, en el norte de la Yuripán. Cuando fue despiadadamente asesinado por tres sujetos que se desplazaban en un taxi. Estábamos nosotros en el carro, a mi padre le hacen una llamada, un político también diciéndole que necesitaba reunirlo en su casa. Y sale mi madre con mi padre y yo en el carro, yo era un bebé, y aparecen unos tipos. Y bueno, pues ocurre el fatal atentado en donde fallece mi padre. Producto de las balas. El niño lo tenía yo en las piernas. Todos los impactos de balas que le ocasionaron a mi padre fueron en la cabeza. Y de milagro se salvó, o sea, no, Dios no quiso que mis hijos ese día quedaran huérfano total de padre y madre. Realmente fue muy duro. Y fue muy duro porque a los 10 minutos de que me dicen, no, te tenemos que decir que tu papá falleció en un atentado y todas estas cosas. Que tu mamá está en la clínica por allá herida de muerte. Y traían a mi hermano también lleno de sangre, que yo decía, Dios mío, ¿qué le pasó a mi hermano? Pero era que estaba bañado de sangre de mi papá y de mi mamá. Entonces, no, pues, eso es imborrable, eso es una cosa que no se la desea a nadie en el mundo. Eso es un episodio muy duro para él. Pues, o sea, para un hombre también, como para una mujer, su mamá, es muy importante tener esa figura paterna. Nos cambió la vida, todavía no sé, pero aquí pasó un evento que nos va a cambiar la vida. Mi madre queda lisiada, mi familia se divide, mi hermano se va para Bogotá. Yo me voy para Cali con mi madre. Luego de que mi madre sale del hospital, digamos, ella es trasladada a Cali. Y allá empieza una serie de persecuciones también después de la muerte de mi padre. No nos sentíamos seguros, no nos sentíamos en confianza para poder tener y desarrollar una vida tranquila y digna. Mi madre toma la decisión de renunciar a su trabajo como trabajadora pública. Vivir en medio de la zozobra, con miedo de salir a la calle, hizo que volvieran a empacar maletas. Necesitaban recuperar la tranquilidad y, sobre todo, sentían que tenían que estar juntos otra vez. Así las cosas se van a buscar apoyo por parte de la familia de su mamá. Mi mamá tomó la decisión, no, voy a renunciar a la fiscalía por mis hijos, porque están muy pequeños. Y nos vamos a vivir a la costa otra vez. Vamos a Santa Marta porque allá estaba la familia de ella. Mi hermano se encontraba en otras ciudades con unas tías. Y, bueno, él llega a unirse nuevamente a la familia luego de aproximadamente dos años después del fatídico accidente o asesinato. Y Santa Marta, a los llenos de paz y tranquilidad, el dolor de la partida de su padre, nunca se borró. Simplemente decidieron aprender a vivir sabiendo que él ya no estaría. Y ahí llego a vivir a Santa Marta a las de cuatro años en la ciudad que me acogió, que me abrazó, que me dio la oportunidad de vivir y que me dio la oportunidad de conocer la música y el arte que ha sido bálsamo para todas estas penas y estos conflictos tan grandes que es la ausencia, digamos, de mi padre. Y Jerónimo hace todo también en pro de no defraudarlo, como de que él, donde sea que esté en el cielo, lo vea y diga, ese es mi hijo, no sé qué. Y Jerónimo tiene a su papá como su gran héroe. A su mamá, Romualda Saumet, después de desempeñarse como fiscal 28, antisecuestro del Cesar, le tocó aprender nuevos oficios para sacar a sus hijos adelante. Hasta que eso, un día, ella viajaba a Maicao y se iba en el carro y en esa época compraba papel higiénico, salsa de tomate, muchísimos productos. Mejor dicho, hacía como un mini mercado ahí mismo en el apartamento. Era muy guerrera, muy trabajadora, así que siempre nos tuvo en los mejores colegios, siempre brindándonos lo mejor que ella podía. Y así fueron creciendo los hermanos Cantillo, en medio de la escasez económica, pero en abundancia de amor, con el recuerdo de la muerte de su padre a cuestas y con la incertidumbre de no saber qué pasaría mañana. Realmente sufrimos, habían días que a veces no había de pronto para pagar los servicios. Están conociendo la vida íntima de Jerónimo Cantillo, el recordado protagonista de la serie Los Morales. Échenle carbón, échenle carbón. Yo me reía, pero yo por dentro me estaba muriendo. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Regresamos a Se Dice de Mí con la vida de Jerónimo Cantillo, quien se dio a conocer en el país por interpretar a Calet en la exitosa serie Los Morales. Hay de lo que siente su mano en mi sueño cuando la tengo en mi brazo y me despierto... El joven artista nos está contando a partes desconocidas hasta ahora de su vida. Su familia tuvo que salir huyendo de Valledupar por culpa de las amenazas políticas y se refugió en Cali, luego en Bogotá y finalmente en Santa Marta. Allí vivió los mejores años de su vida y tiene muchas anécdotas para contar. Para mí era un martirio Bogotá porque, claro, yo era un niño, yo venía del mar, de la playa, de que salía en bicicleta, de que corría. Mejor dicho, yo venía de ser un niño libre. Y aquí en Bogotá cuando yo llegué, pues el colegio era hasta las 4 de la tarde. Luego de las 4 de la tarde eran dos horas para llegar a la casa. Cuando llegaba a la casa tenía que ponerme a hacer tareas, tenía que ponerme a hacer un millón de cosas del colegio. No tenía tiempo, no tenía vida. Sus inicios en la música estaban muy lejos del vallenato. Richard Kleiderman se volvió un ejemplo a seguir musicalmente hablando. Mi madre llegó a la casa un día con una organeta vieja que era de una amiga, que no sabía qué hacer con eso en la casa. Y me dijo, bueno, yo la tuve y de paso me regalaron el CD de Richard Kleiderman. Porque a mí me gusta la música de Richard Kleiderman. Yo la escuchaba mucho estudiando. Y de paso me pusieron un profesor. Yo dije, bueno, vamos a ser pianistas, vamos pa'lante. Entonces empecé yo con el pianito, con las cancioncitas infantiles y me las aprendía. Y él comenzó a dar clases de piano y nos dimos cuenta que Jerónimo era muy talentoso para la música. Miércoles era las ocho de la mañana cuando el país se estremeció con una terrible noticia. El autor del tema Vivo en el Limbo falleció en el hospital de Boca Grande luego de sufrir un trágico accidente automovilístico mientras se trasladaba de Montería Valledupar. El autor del tema Vivo en el Limbo falleció en el hospital de Boca Grande. El artista perdió la vida una hora después de que los médicos decretaran su muerte cerebral debido a los golpes que sufrieron accidente de tránsito sobre una vía del Magdalena. Yo lo admiraba a él. Se nos fue Calé, se nos fue Calé. El único aliado que yo tengo en la música era que el que voy a seguir teniendo va a ser Calé Morales. Calé Morales era su ídolo musical y cuando supo que murió, su vida nunca más volvió a ser la misma. Yo era un niño de 11 años y yo recuerdo que yo estaba en el colegio y un amigo mío me dice, pero murió Calé, yo como así, murió Calé, sí, murió Calé, mira, me lo mostré en el celular, recuerdo yo. ¿Y por qué murió? Esa fue mi primera pregunta, fue ¿por qué murió? Me causa mucha, mucha, mucha tensión o mucha curiosidad que hoy día yo después de haber hecho este personaje de Calé Morales, cuando terminó la novela, los niños, muchos me preguntan, ¿y por qué murió? No sé. Le dije un día a un niño que me preguntó eso, le dije, papi, no tengo ni idea por qué me morí, le dije. Y me dice, este, ¿es porque no querías estar acá? Me dice. Y le dije, papi, no sé, no sé, no supe decirle nada. Jero en esa época era pequeño, pero ya le entendía todo lo que estaba pasando y todo este espacio que dejó Calé en la música vallenata, porque de verdad fue una tragedia muy grande para la música y fue una pérdida, creo yo que irreparable todavía para el folclor. Yo siento que nos marcó porque representaba una identidad de nosotros como esa generación que estaba emergiendo, ¿no? Todo el mundo lo lloraba, la juventud, es más todavía, ¿lo recuerdan? Ahora con esa novela todavía los jóvenes, los niñitos que todavía no conocieron a Calé. Influenciado por el rápido y gran crecimiento de la nueva ola del vallenato, comienza a explorar el acordeón a escondidas de su mamá, que no quería que él se dedicara a la música. Yo me conseguí un profesor de acordeón y yo llegué donde él y yo le dije, maestro. ¿Será que me puede ayudar a mí, me puede dar clase de acordeón, pero yo no tengo plata con que pagarle? ¿Será que me puede colaborar en eso? Mi mamá cuando venga, ella le paga y si me ve tocando ya, ella me compra un acordeón. Y me sentó y a la semana ya yo le había pagado los intereses al maestro ya. Yo fui como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Entonces le compré la cuestión del acordeón. Entonces como de todas maneras la mamá le compra el acordeón y eso voló, pues el acordeón voló. Y a partir de ese momento, arma su primer grupo musical. Yo no tenía mucha fe, no pensé que nos iba a deslumbrar tanto y se pone a tocar el acordeón. Y o sea, realmente fue impresionante la forma que expresaba la música. Pero el día menos esperado, su música, o más bien, el desorden a la hora de escuchar música, nos llevó a tener un fuerte altercado, precisamente en Santa Marta. Iba a ganar como 40 mil pesos por tocar toda una noche, nada, prácticamente. Pero en ese momento para mí era muchísimo. Y cuando yo llegué allá a la mitad de la parranda, yo estaba tocando el cantante, el cantante emocionado y no sé qué, y la gente viendo y parrandeando. Cuando de repente llegó el vecino al lado, borracho también, y el man ya se quería dormir. No, que ya me quiero acostar, que ya hago el favor, la parranda ese. Con tal fue que se formó una batalla campana y eso era piedra que venía, piedra que iba. El man de la casa donde yo estaba sacó un machete, eso se formó una machetera en el barrio. ¡Ey, nos van a matar! Le decía, nos van a matar, nos van a matar. El cantante me decía, no, 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 coge, coge la plata. Entonces el man me iba pagando, iba repartiendo trompas. Impotente ante el desastre en el que se había convertido su presentación, él y su grupo salen a buscar un refugio mejor. El cajero, el huelteraquero y yo salimos corriendo, derecho, 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 hasta un lugar que se llama La Línea, que es un lugar a esa hora peligrosísimo, y allá logramos coger un taxi, mejor dicho. La muerte anunciada a nosotros en un futuro va a ser en una parranda, producto de una piedra, producto de un machetazo. Ese día dije yo, Dios mío, ¿será que yo voy a morir alguna vez así? Ese enorme susto que se llevó hizo que se cuestionara sobre su futuro. Su sueño era ser artista, pero todo parecía indicar que las condiciones no estaban dadas para eso. Mi madre tiene una obsesión, ¿no? Que es la obsesión de que yo sea político como mi padre, o que mi hermano también lo sea. Me dice, sí, mi hijo, listo, muy bien, listo, protagonista de novelas y todo, actor, y qué bueno, te felicito. Pero ajá, ¿y dónde está el diploma? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Cuándo vas a terminar la carrera? Y el hijo, mami, aguanta, a mí no me importa eso. Yo, mi vida es la de ser un artista y de estar para la gente, no la de estar sentado de saco y pervata en un escritorio. Estaba negado a convertirse en abogado, así que la apuesta es estudiar comunicación social. Estoy en cuarto semestre de comunicación social. Yo estoy en una clase de noticias, recuerdo yo, en la Universidad Javeriana. Y yo sentía que me estaba volviendo loco y yo dije, oh, Dios mío, esto no es lo mío, lo mío es el arte. Y me chiflé y salí corriendo como un loco de la clase, tiré la puerta a todo el mundo, quedó como un loco. Me metí en un side de esos de teléfono. Llamé al teatro libre. Mira, mi hermano, yo, mi sueño es ser actor. Por favor, hermano, hagamos una cosa. Mira, sí, pero si tú me das la oportunidad de mostrarte mi talento, ayúdame a cumplir ese sueño de ser un artista. Más medio, listo, listo. Ven mañana, preparo una edición de canto, baile y actuación. Cuidate, tesorería. Hazme un favor. Yo necesito que tú me desactives, que tú me bajes de la universidad, porque yo ya no voy a estudiar más aquí. Listo, entonces me desactivaron. Cuando yo fui a pedir la plata, bueno, listo, mi plata, para ver cómo es la cosa aquí, cuánto me van a regresar. No, que no te vamos a regresar, nada. O sea, me quedé sin universidad, me quedé sin la plata para pagar lo de la actuación y perdí la plata del semestre y mi mamá, mejor dicho, me iba a matar. Para su mamá era prácticamente una tragedia el hecho de que se haya retirado de la universidad y haya abandonado la carrera de comunicación social. Peor aún, cuando tiempo atrás su hermano Milciades, actual participante de a otro nivel, había hecho lo mismo. Entonces fue algo como un poco duro, pero ya como ya yo me había revelado antes, yo también fui a participar ahí con mi mamá y le dije, mami, no pues, Jerónimo es muy talentoso, hay que apoyarlo. Y vea, ¿me podrá mi papá amarrar la pata de la cama si él quiere? Que yo no voy a dejar de ser cantante por eso. Yo lo único que quería era llevar la fiesta en paz con ella porque me daba miedo asumir el hecho de que ella se sintiera decepcionada de mí por yo escoger una vida que ella tal vez no quería. Se enfrentó a la realidad y dijo, no, no puedo seguir con la comunicación y lo que tengo que hacer es expresarme como lo que necesito ser un artista. No, para mí fue frustrante porque para mí el deseo, y que todavía lo tengo en fe, que él se va a graduar como comunicador social. Y yo le decía, bueno, mami, ¿tú qué no querías que yo fuera cantante? Y ahora para rematar, Jerónimo también va a ser artista, entonces imagínate, ¿qué vas a hacer tú con estos dos locos? Una vez fuera de la universidad, se dedica a la música que era su gran pasión y comienza a compartir tarima con reconocidos artistas. Empecé a trabajar con artistas, a hacer giras con Karol Márquez, con Guzzi, empecé a tocar en otros países. Muchos años tocaron juntos, lo aconsejaba, le marcó caminos, fue una experiencia también importante. Y con esa plata que me hacía del acordeón, yo me pagaba las clases en la noche de actuación. Pía, lo tenemos que dejar descrestado y todos afajarnos, ya saben. Justo a los poquitos meses, le salió el primer papel en televisión, en una novela, y la cosa fue como tomando una calma. Le pagué a mi mamá el poco de plata que le debía, me sané a mí mismo, mi corazón, y me convencí de que los sueños se pueden cumplir. Con el dinero recibido, decidió que era el momento de cumplir otro de sus sueños, comenzar a conocer el mundo. Me falta un conciertazo hacia allá. Yo me gustaba de gira mundial, manito. Nueva York, Nueva York. Yo tenía un sueño que era el sueño de tocar acordeón en el Subway de Nueva York, toda mi vida en el metro de Nueva York. Entonces, con esa primera producción, yo ese dinero lo invertí, me fui a Nueva York, me fui al metro de Nueva York, y cuando llegué allá, compré un tiqueta, ya llegué a una casa de unos mormones, solo, completamente solo. Y al día siguiente, yo dije, bueno, me voy para la 34, me dijeron, llega a la Jera, a la Street, a la 34. Allá llegué, me saqué mi acordeón, y empecé a tocar ahí en el metro de Nueva York. Me mandaba la foto, maestro, estoy feliz, estoy aquí en el metro, tocando, me tiraron moneda. Yo creo que era como esas ganas de sentirse artista, ¿no? El cada que habla de Nueva York se le iluminan los ojos. De hecho, yo al principio le decía, reclamabas que tú quieras más a Nueva York que a mi madre. Pero sí, como que me contaba que no, que si fuera por él, si hubiera quedado allá. El dólar se disparó, y le cogió un dólar alto. Nueva York es carísimo, y en Nueva York una botella de agua me costaba 3 dólares, de 11 mil, 12 mil pesos. Mi viaje estaba destinado a 6 meses, a los 3 meses yo me devolví porque estaba en los rines. Así que, sin un peso en los bolsillos, le tocó regresar a casa, y ahí se encuentra con una noticia alentadora. En Caracol Televisión estaban buscando actores para una serie llamada Los Morales. Nosotros, los muchachones y yo, tenemos claro lo que nosotros queremos es cumplir nuestros sueños. Daisy Marroquín me habla que hay un proyecto de la vida de Caled Morales. Curiosamente mi manager me dice, no, es que tu perfil no encaja con el perfil del protagonista, de Caled. Te van a ver muy seguramente, pero en otros personajes. Pero, pero, Jero, si tú me ayudas de pronto con amigos tuyos que tú sepas, o con otros amigos actores que tengan el perfil del personaje, me avisa y hacemos la vuelta para ver si encontramos una persona ideal. Y yo, bueno, yo empecé incluso a buscar gente, amigos que tal vez pudiesen hacer el papel de Caled. Y, Jero, yo creo que no quiero pasar de prepotente ni nada, pero yo creo que ese personaje, tú eres Caled Morales. Tienes la alegría que tenía Caled, el espíritu musical que tenía Caled. Oye, pero qué locura, hermano. Y yo un día estaba con un amigo, me levanté hacia Sara y le dije, mi brother, dame un favor, coge el celular, coge el celular, coge el celular, coge el celular, dame un favor, grábame un video. Él me grabó el video y yo empecé a hacer, mejor dicho, la PC del personaje. Y yo se lo mandé a mi manager, a Deysi. Y ella lo envió al canal y le gustó. Y pues me dieron la oportunidad de entrar a la fase de castings. Cuando Jerónimo se propone algo, no hay quien lo detenga. El balduparense quería ser actor y darse a conocer a nivel nacional. Así que no lo pensó dos veces y tomó un bus y viajó desde Santa Marta hasta Bogotá para realizar aquella audición soñada. Voy a un bus y me fui cinco días y me metí en uno de esos buses de dos pisos que tienen ese aire, mejor dicho. Preciso cuando llegué a Bogotá tenía una bronquitis, una laringitis aguda. Hablaba así, súper ronco, no podía ni hablar, no podía ni cantar, pero así hice el casting. No sé ni cómo lo hice, pero así lo hice y así me fue bien. Yo lo vi en el casting y dije inmediatamente, tengo un personaje muy importante acá. Tengo que tratar de meterlo un poco más dentro del personaje de Khaled, pero él venía con música, venía con baile, venía con presentación en vivo, venía muy entusiasta. Vicky hizo un trabajo investigativo enorme, él escribía todos los días, todas las parades de su parte eran yo soy Khaled Morales, mejor dicho, eso ponía velas diciendo que era Khaled. Y yo sí sé que de un principio él hizo todos los filtros. Y él me llamaba, él rezaba y él se esforzó. Bueno, ahora sí vamos, mis muchachones, ahora sí vamos. Aguanta, 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 que lleva la lección. Efectivamente, su prueba actoral fue impresionante. Sin dudarlo, Jerónimo era el perfecto para personificar al fallecido ídolo vallenato, Khaled Morales. ¿Quieren una canción nueva? Khaled es moreno y yo no. ¿Será que Khaled se parece a mí? Vamos a verlo bien, yo creo que tal vez no. Pero soy actor, sí, pero he estudiado actuación toda mi vida como un maestro. Y tengo la base y las herramientas para construir un personaje y para hacer de esta oportunidad un gran momento en mi vida. Y ella es mi todo, mi comienzo, desenlace, mi fin. Ella es lo que siempre yo estaba esperando. Sí, aunque físicamente no eran tan parecidos, se había mucho en común entre Khaled Morales y Jerónimo Cantillo. Los dos jóvenes eran carismáticos, talentosos y divertidos. Así que no fue difícil elegir a nuestro protagonista de hoy como el personaje principal de la serie. Si la vio lo malo se me vuelve bueno y lo amargo es dulce. Ay, mi Dios del cielo, no dejes que dude del sentimiento que yo llevo dentro. Están conociendo la vida privada, la íntima, la desconocida de Jerónimo Cantillo, protagonista de la serie Los Morales. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Entramos a la recta final en la vida de Jerónimo Cantillo, protagonista de la serie Los Morales. Además de ser linda, vejamente la vida y la forma de pensar, sentir, decir la cosa y la mala costumbre que tenía. Quien hoy está contando su historia de lucha ante el país. Para el valduparense no fue fácil obtener ese personaje protagónico. Tuvo que luchar con varios actores de renombre para lograr ser calet en la serie Los Morales de Caracol Televisión. No, que no puedo callar un tiempo. Pero una vez lo consiguió, el problema se agrandó porque los fanáticos del padre de la nueva ola no veían a su ídolo reflejado en él. Cuando grababan en exteriores, el trabajo se volvió una pesadilla. Le gritaban de todo al joven actor. 5, 4, 3, y apareció un man de la nada. Interrumpía la escena y que, oye, tú no eres caleta. Échenle carbón. Échenle carbón. Échenle carbón. Y iba caminando y me gritaba un poco de locura. Y yo me hacía, yo me reía. Pero yo por dentro me estaba muriendo. Y además que eso fue recién llegado. La primera escena que yo grabé y me recibieron gritándome un poco de locura. Él lo criticaron fuerte y él se hacía al fuerte. O sea, él decía como que no, a mí no me importa. Pero en realidad, yo creo que sí le afectaba en cierta parte. Por las redes también hubo como un freno cuando se le dieron cuenta quién era Calet. En las redes ellos mismos habían escogido quién querían, que fuera el personaje, que este, que el otro. Le hicieron bullying, pero él lo superó. Digo, no te preocupes, no te preocupes en eso, que tú vas a salir bien. Caleta, no es que hablar. ¡Mierda, mierda! ¡Déjala, no, no! ¡Déjala, déjala, marito! Varios de sus compañeros en la historia tampoco creían en él. Y se me acercó un extra. Mucho gusto. Yo fui corista de Calet Morales. Y yo sí sé cómo era Calet Morales. Usted a mí no me viene a echar cuento de que yo sí sé cómo era Calet Morales. Vamos a ver usted con qué va a salir en la televisión. Él no me había visto. Obviamente, estábamos grabando. Él no tenía ni idea de nada. No me parece bola nada. Tú eres un actor. Tú no eres Calet. Tú eres un actor que va a interpretar un personaje. Lo importante es que le pongas el alma de Calet. ¿Qué me va a pasar a mí? A mí nunca me pasa nada. Pero si hay algo que caracteriza a Jerónimo, es su enorme carisma. Pues decidió darle la vuelta a las críticas y tomarlas a su favor. Pero a él ese no es como si le dijeran sí. O sea, yo creo que antes a él que le digan no es como más un impulso para hacer las cosas bien. Y eso también lo ha ayudado a... o lo ayudó a hacer el Calet que él mejor pudo dar. Este tipo yo me lo tengo que ganar. Yo no me voy a echar de enemigo a este man aquí porque mejor dicho. Cuando arrancó el ensayo de la escena, el ensayo grabado, él estaba sentado de esta mesa y yo tenía que venir a la mesa acá y yo tenía que pedir un apuntador, una carne. Entonces yo lo que hago es que yo entro con el personaje, ven acá, esa carne que usted hay, está sabrosa, está sabrosa. La carne esa que está ahí, manito, está buena, está buena. Y el mamá me dice, sí, sí, está buena. Me respondió así grabando, ¿no? Está buena. Entonces, pum, lo enfocaron a él y pum, quedó el primer plano. Y yo vengo y me llevo a la cámara así y me hacen el resto de los planos a mí. Y cuando termine y ya vamos a grabar la escena, se me acerca, se me acerca, se me acerca y que, hijo, muchacho, eso, eso, tú vas a hacer eso igualito. Ahí me vas. Claro, compadre, usted, si usted es artista, usted es protagonista de esta vaina, usted tiene que salir. Le digo yo, eso, eso, mi hermano, gracias. El mejor actor para interpretar a ese personaje es usted. Igualito, igualito. A mí lo que más me gusta es que a esas personas, esos detractores, de pronto, les, lo silenció, lo silenció con su talento, lo silenció con la tenacidad con la que representó este personaje. Conocer a la familia real de Cález Morales fue algo muy emotivo y gratificante para nuestro protagonista de hoy, en Se Dice de Mi. No sé por qué no le entiende el corazón. Fue muy bonito, fue muy hermoso, ya estuve, allá estuvimos en una parranda que me invitaron, me abrieron la puerta de su casa, me invitaron a almorzar, sus hermanos, Keiner, Caner, señor Miguel, su madre, me hablaron de Calé, sus hermanos me ayudaron mucho, cositas pequeñas en cuanto a la forma de cómo comía, cómo caminaba, mi comportamiento, también me ayudaron muchas cosas, de cómo era. Ellos fueron realmente un pilar fundamental para la construcción del personaje. Yo creo que la familia de Calé se sintió muy homenajeada de esa interpretación que logra Jero. y Los Morales fue un éxito a nivel nacional. Por primera vez, como hace muchos años no sucedía, todo un país, y en especial los niños y la familia completa, se reunió a ver una historia con amor, con música, una historia que reunió a la familia. Y pues no nos esperábamos todo el éxito, o sea, sí sabíamos que a la gente le iba a gustar porque pues Calé era pues un personaje único, maravilloso, súper talentoso, su música te llega al alma cada que la escuchas, pero pues no nos imaginamos que fuera a ser el boom que fue, y sobre todo en los jóvenes. Prácticamente el público lo aceptó y le gustó, y todavía, porque la prueba está que cada vez que llega Jerónimo, pues acá a Santa Marta o cualquier ciudad de la costa, la gente sale a pedir autógrafo. Él se dio cuenta que en definitiva sí el trabajo que hizo fue excelente y yo también me encargué de decirle, viste que no era mentira lo que yo te decía. Personificar a Calés Morales le cambió su vida profesional, lo volvió visible ante los ojos del país, obviamente mejoró su economía y hasta hizo que tuviera una nueva novia, Vivianosa, su compañera en la serie, el gran amor del intérprete bebé vivo en el limbo. ¿Dónde quieres ir? ¿Para boca grande, para la boquilla? ¿Dónde se? Pero contigo. Vamos, pues. Para mí ella me pareció una mujer demasiado hermosa desde la primera vez que la vi, pero yo estaba en mi película montada de Calés Morales en ese momento en el casting y digamos que yo no la vi con otros ojos diferentes al de admirarla como actriz. Entonces hicimos el casting y había una química impresionante que yo de hecho veía a nuestro director Berman que nos miraba y se sonreía y yo decía Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Porque cualquier director se sonría en un casting como que es difícil. Entonces yo bueno y no sé qué y yo me fui súper contenta porque se había sentido ese feeling. Vi que había un amor que estaba surgiendo y se fue fortaleciendo y era un amor muy bonito, muy limpio. Yo le dije bueno mijo, si tú estás enamorado pues lo que diga el corazón echa para adelante con eso porque nosotros somos así y hay que llevarse por el corazón. ¿Será que esta bella princesa está segura de querer pasar la noche con este plebeido? A los cuatro meses de haber iniciado las grabaciones de los morales se conoció la noticia. La prensa Rosa confirmó que Jerónimo y Vivian habían iniciado una relación sentimental. Este amor que yo siento por ti no es un amor cobarde. yo estoy dispuesto a enfrentar el mundo si es posible por ti así como tú has enfrentado el mundo por mí en otras ocasiones. Los dos estábamos con una energía hermosa y nos tocaba tener escenas de ese aspecto y se fluían de una manera muy bonita se ve reflejado en la pantalla. Siento que de verdad no es una cosa mediática. Y que son afines porque realmente pues están trabajando juntos se identifican en esa parte de lo que es el arte. Ay bebé ya me hace falta mi amor te extraño. Y yo a ti. En escena me pasaba flores así o un dulcecito me lo daba así en la mano y digamos si teníamos que cogernos la mano en escena él por debajo me hacía así entonces me daba risa. Ella es lo que siempre yo estaba esperando para que llegara a cambiarme la vida si la veo lo malo se me vuelve bueno y lo amargo es dulce ay mi Dios del cielo Y al final nosotros tuvimos muy claro que que el trabajo tampoco podía mezclarse con con nuestras decisiones personales. Y ya a partir como desde noviembre finales de noviembre finales de noviembre del año pasado estamos juntos todo el tiempo y no nos separamos casi ni un día. Ella es lo que siempre yo estaba esperando para que llegara a cambiarme la vida La música ya no es su prioridad Jerónimo descubrió que lo suyo está en los set de grabación creando personajes y dándole vida a las historias de los grandes libretistas del país. Manito no te preocupes a ti no te va a pasar nada tú vas a estar bien Ahora también está en un nuevo proyecto con y y está enfocado en sacarlo adelante y como que otra gran responsabilidad los ojos otra vez en él y nada preparado y preparándose para seguir creciendo como artista Jerónimo no para de estudiar Está feliz con su nueva vida siente que a pesar de que está muy joven su corazón está lleno de grandes vivencias Si uno quiere crecer con un corazón despojado de cosas negativas como lo son envidia cegos debe aprender a perder así fue el paso de Jerónimo Cantillo por el programa se dice de vi así le abrió su corazón este joven a Colombia el famoso y recordado actor que le dio vida al icono vallenato Caled Morales él solo tiene palabras de agradecimiento por todo el cariño que recibe a diario y por cada vivencia que marca su día a día y que lo convierte en el hombre que soy para mí es el alpa chino colombiano un joven muy talentoso educado cariñoso Jerónimo va a llegar a un punto sobre todo artístico muy importante vas para arriba y vas a llegar muy lejos y vas a seguir escalando como personalidad de este país que lo amamos y que esta academia lo ama que no lo olvide me siento orgullosa de ser tu mamá de haber traído este un niño como tú noble cariñoso afectivo y estoy seguro que vas a llegar a donde tú te lo propongas porque con esa sencillez esa humildad y ese talento que Dios te dio y con esos ángeles que tenemos allá en el cielo no hay nada que nos detenga hijo te admiro como hombre como persona que eres un luchador y que quiero que Dios me dé la oportunidad de seguir compartiendo contigo toda la vida si es posible gracias por recibir con tanto cariño mi trabajo y que sin la ayuda de ustedes seguramente nada de esto sería posible los sueños en la vida son los únicos que nos pueden dar la oportunidad de ser realmente felices y los sueños en la vida no es ser exitoso sino es ser feliz al lado de las personas que quieres y haciendo lo que te gusta un besito y un abrazo muy grande para ustedes que Dios me los bendiga mucho y acá habrá Jerónimo Cantillo para muchísimo muchísimo tiempo a Jesús CC por Antarctica Films Argentina